Diana Chaitzúl acaba de regresar del Campeonato Panamericano de Mayores del levantamiento de pesas con las tres medallas de oro y ahora seguir trabajando para primero tener la beca y luego la meta firme, los Juegos Olímpicos de París en 2024. Sí, la verdad es, espero que sí, esta vez sí ya pueda estar ya dentro de esa beca, la verdad que sí me hace falta para poder tener un mejor reunión y esperemos llegar a París, que es la planeta más grande que tenemos ahorita y de ahí estoy concentrada con eso. ¿Tú lo consideras posible? Sí, yo espero que sí. ¿Tu papel en las competencias internacionales es el más fuerte que tiene Yucatá en estos momentos? ¿Estás de acuerdo con ellos? Hay que verlo así. Sí, la verdad sí, de hecho si no me equivoco fue el mejor resultado que obtuvimos en Ecuador en las tres de oro y sí algunos compañeros dieron la una, la dos, pero o sea el total es el más importante, ¿no? O sea, cantaré el himno. Es otra cosa. Sí, es una experiencia muy bonita, de hecho desde que inicié sí he ganado medallas, o sea, muy importantes y haber ganado en el mundial en 2011, dos platas y o sea, pero nunca siempre dio la oportunidad de cantar el himno, ¿no? De estar en el podio y de tenerlo a las tres de oro y sí, ahorita sí, es una emoción. Es muy bonita y esperamos repetirla. Perfecto. Y pensar en tus tres hijas, pensar en tu esposo, pensar en todo eso, ¿no? O sea, es por ellos. Sí, son mi motivación, mi familia, mis dos hijas y más que nada porque como ella la más grandecita ya quiere estar ahí conmigo. Y yo, ella es la que le dice, vamos a entrenar y yo, pues vamos, León. Ella es la que le dice, ya ella me motiva, porque digo, si de mí se está reflejando, o sea, que vea mis pasos. Entonces, quiero llegar a lo más alto para que ella también diga, yo sí puedo, o sea, para que igual esté conmigo y en el deporte. Que no me escatea tan bien. ¿Vale la pena a todos? Sí, muchísimo. La pena, vale toda la pena, o sea, sacrificios que hago, en tanto que pueden ser, en dejarla, o sea, ver que una realidad, pues están, las amas, pero no, o sea, son tres, no es una, son tres. Y la básica de dos años, pues la más terrenia.